Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal, pues con una serie de programas dedicados a temas de derecho corporativo, el derecho es que se aplica a las sociedades, particularmente a las sociedades anónimas o de manera, digamos, general a las sociedades anónimas, entre otros tipos de sociedades. Pero a lo largo de estos programas, pues vamos a hablar de estos temas, enfocándonos un poquito más en la sociedad anónima y eventualmente haciendo algunos comentarios relacionados con otras sociedades. Y pues el tema del día de hoy, precisamente en este contexto, es el tema de reembolsos de capital. ¿Cuántas veces no habrán visto que pues ya los socios ya no quieren estar ahí, los accionistas ya alguno de ellos ya no se haya bien en la sociedad y decide retirarse, que es una forma de reembolsarle el capital. Cuando un accionista se retira, pues hay que devolverle lo que él aportó, obviamente más todo lo que haya producido ese capital durante todo el tiempo, que fue accionista de la sociedad. Y pues vamos a hablar de ese tema y pues qué mejor que a uno de nuestros profesores, los profesores de la Facultad de Contaduría y Administración, que además es experto en estos temas y a quien le damos la bienvenida a este espacio, a esta su casa. Buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Humberto. Susi. Agradecemos especialmente por el apoyo generoso para la realización de este programa. Muy bien, muchas gracias Susi, un placer estar aquí. Al contrario, un gusto tenerte aquí. Pues bueno, vamos a iniciar. Pues arranca la vida de una empresa, una persona o un grupo de personas decide formar una persona moral y pues necesitan aportar capital para poder iniciar este negocio. Y pues ya la sociedad arranca operación, inicia operaciones y empieza a generar utilidades, pérdidas y pues un día un accionista a lo mejor ya no quiere estar ahí y decide retirarse. ¿Qué es lo que procede en ese caso? Sí, pues hay diversas causas por las cuales un accionista o un socio pues decide retirarse de la sociedad, entre otras, pues puede ser una decisión propia, ya sea que decida retirar el total de su capital o bien digamos que una parte parcial. En algunos otros casos, pues incluso en los propios estatutos se señala que si se cumplen determinadas condiciones, el socio accionista puede, bueno, tendría que separarse incluso. Aunque no quiera. Aunque no quiera. Sí, exacto. Entonces. Pueden ser diversas razones por las que se pueda retirar y obviamente eso no implica que la sociedad deje de operar. Exacto. Siempre y cuando haya más accionistas, si es que se trata de una sociedad anónima y se requiere más de un socio en ese caso. La sociedad puede continuar operaciones sin mayor problema, pero obviamente habrá que darle la parte que le corresponde. Sí, sí. En este caso, pues la ley general de sociedades mercantiles, pues establece, digamos que los lineamientos para que esa persona, ese socio accionista, pues pueda recuperar para hacerlo totalmente ese capital. Obviamente que analizar toda una serie de factores internos y externos internos en cuanto a la terminación de esa relación jurídica con la sociedad y externos también para identificar cuál va a ser el impacto que puede tener, por ejemplo, en los acreedores que tenga esa sociedad y también en las operaciones que están en el día a día en que todavía no han concluido. Entonces. Y además el capital contable va a disminuir. Sí. Se va a, se le va a dar la parte que le corresponde a él. ¿Qué parte se le daría? Si, por ejemplo, él fuera accionista de un 25 por ciento, tiene derecho obviamente al 25 por ciento de capital social que aportó. En primera instancia, bueno, creo que habría que ver que sus derechos están reconocidos y para tal efecto se requiere el libro de socios y accionistas, ¿no? Esa es una de las, que es la fuente, digamos, documental para ver cuántas acciones tiene y qué participación tienen en el capital de la empresa y que se puede llevar la parte que le corresponde, ¿no? Entonces, que este libro tiene que estar actualizado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema? Sí, pues sí, precisamente ese libro de socios y accionistas tiene que estar actualizado, tiene que estar protocolizado, sobre todo para que surta efectos ante terceros y pues también es asegurarnos de cuál es esa proporción en la participación accionaria para saber en su momento cómo se va a dar ese ese reembolso de capital. Aquí está esta estructura, o sea, lo que es la información del libro de socios y accionistas es una información que además está también en poder de la autoridad fiscal y en poder de la Secretaría de Economía. Desde 2019 en la Secretaría de Economía y 2020 en materia fiscal, si no mal recuerdo, inicia la obligación de informar sobre la estructura accionaria de la sociedad. Cualquier cambio tiene que informarse tanto al SAT como a la Secretaría de Economía. De hecho, bueno, el libro también ya digamos que se lleva a través de la Secretaría de Economía, ¿no? Es la autoridad de cualquier movimiento hay que informarlo ahí, aparte del servicio de administración tributaria. Entonces tenemos que estar seguros de que se haya realizado estos avisos, que esté actualizado para ver exactamente a qué porción del capital tiene derecho este accionista, ¿no? Porque eso es lo que lo acredita como accionista de la empresa y es al que con base en ese documento se le considera dueño de las acciones. Así dice el 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Se considera dueño de las acciones a quien aparezca registrado como tal en el registro de accionistas y demás, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, determinan qué participación le corresponde en el capital de la empresa y luego qué procede. Sí, pues bueno, se tendría que identificar cuál es su participación. Entre otros, pues también analizar aspectos fiscales para identificar cuál es el capital que está aportando, bueno, que aportó. Esta capital a su vez se lleva a su control para efectos fiscales a través de lo que se llama la cuenta de capital de aportación. Coloquialmente se le conoce como CUCA. Y pues ese papel de trabajo tiene también que estar soportado con todas las actas de asamblea y pues precisamente también estar asegurándonos que en la plataforma PSM de Economía pues también estén debidamente registradas esas actas y a su vez efectuar toda una serie de validación desde que se aportó el capital hasta la fecha en la cual se va a estar generando el reembolso. Así es. Otro punto importante, digamos que en cuanto a documentación que se requiere, es cuáles van a ser los estados financieros que se van a estar utilizando para efectos del reembolso. Porque el capital contable que viene a los estados financieros es el que va a servir como base para ver cuánto le corresponde. Exacto. Y entonces se le va a llevar una parte, lo que aportó más las utilidades o pérdidas que le toquen en ese caso. Sí, así es. Y pues a su vez. Entonces estados financieros. Bueno, primero el libro de registro de socios accionistas. Libro de actas actualizado. Las actas, pues incluso haber presentado los avisos ante la Secretaría de Economía que correspondan y probar que en fecha se cobraron o pagaron las aportaciones por parte de la sociedad. Porque aquí no importa cuándo el socio haya asumido la obligación de aportar, sino más bien cuándo entregó el dinero. Pero con base en eso se registran esos movimientos de entrada y salida de capital en las actas, tanto en la cuenta fiscal como en las cuentas contables. El efecto pleno lo tienen hasta el momento que pagan en el capital, no en el momento que se comprometen a aportarlo. Sí, sí, exactamente. Sí, tenemos que tener la certeza de cuál fue el momento preciso del pago de esa aportación de capital. En su caso, pues bueno, habría que estar identificando aspectos relacionados con capitalización, por ejemplo, de pasivos y algún... Utilidades. Bueno, utilidades es un otro concepto. Y pues para efectos del capital contable, pues también estar identificando qué estatus se tiene. Bueno, asegurarse que la contabilidad esté actualizada porque... ¿Actualizada te refieres al día? Que esté al día. O que estén actualizadas las cifras de la contabilidad. Sí, que esté totalmente al día la contabilidad para evitar cualquier tipo de imprevisto. Sobre todo porque, pues bueno, en ocasiones hay algunos procesos, por ejemplo, en materia financiera que no han concluido y que tienen que estar finalizados para efectos de identificar cuál es el capital contable. Que sirve de base para el reembolso. Sí, exacto. Sí, sobre todo, pues algunas cuentas en particular, por ejemplo, con la de otros resultados integrales, el famoso Ori, porque bueno, son algunos efectos principalmente de operación, de transacciones que no tienen que ver con la operación propia de la sociedad, pero pues bueno, van a tener un efecto en el capital, principalmente por temas de tipo de cambio o algún otro criterio conforme a la normatividad contable. Entonces, hay que estar pendiente que todo esté al día y bien apegado a normas de información financiera. Exacto. Ajá. Y bueno, en este caso, entonces, ya determinan cuánto es lo que se le va a repartir al socio o accionista. Ya se determinó una cantidad. Él ya dijo que se va. ¿Hay que celebrar una asamblea de socios para que él se pueda retirar? Sí, hay que celebrar una asamblea de socios para que se pueda tener el soporte de esta reducción de capital. Y a su vez, pues bueno, algo importante es estar también verificando los estatutos para asegurarnos que no estamos incumpliendo con algún tipo de pacto que se hayan acordado entre los socios o accionistas desde el inicio. Y porque en materia civil como mercantil rige la autonomía de la voluntad, ¿no? O sea, obviamente las leyes hay que aplicarlas, respetarlas y demás, pero ya en este tipo de situaciones pudieron haber pactado, como bien dices, alguna particularidad para la reducción de capital, algún tipo de acuerdo, algún tipo de actualización previa. No sé lo que se les haya ocurrido al momento de elaborar los estatutos. Entonces, hay que estar seguros de que estamos procediendo no nada más conforme a las leyes, sino conforme a los acuerdos que hayan llegado los socios desde que nació la sociedad y las modificaciones que se hayan hecho a estos estatutos a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, para efectos fiscales, una vez que se conoce cuál es el monto del reembolso, pues tendríamos que estar identificando el procedimiento que se señala en el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así es. Entonces, bueno, se celebra el acta de asamblea. Obviamente hay que tener cuidado porque la sociedad puede tener un capital fijo y un capital variable. Y si este accionista fue de los primeros de los que llegaron, o sea, fundaron la empresa, pues también aportó capital fijo y capital variable. Y el problema es que al irse, sobre todo si se va a ir con todo lo que aportó o no sé, con la parte que él decida, puede ser que se reduzca la parte fija del capital. Y pues esto sí requiere forzosamente protocolizarlo ante el notario. O sea, no es algo tan simple en ese caso. Si nada más fuera la parte variable sería más fácil. Pero al tocar la parte del capital fijo, digo, salvo que los estatutos establezcan algo en particular con el capital variable, algún formalismo adicional. Pero por regla general el capital variable puede subir y bajar sin mayor problema. Pero el capital fijo no. Entonces habría en todo caso que celebrar necesariamente esta asamblea de socios y protocolizarla. O no sé, o que algún socio o algunos socios aporten dinero para conservar el capital fijo en la parte que originalmente habían acordado. Sí, sí, así es. Y bueno, y en este caso ya se va a llevar lo que aportó, las utilidades menos las pérdidas que se generaron durante todo el periodo en que él fue dueño de esas acciones. ¿Qué pasa para efectos fiscales? Tenemos que la fuente de la información para la distribución del reembolso fue el capital contable. Pero los efectos de pago o no pago de impuestos son fiscales. Entonces ahí tenemos que voltear a la ley del impuesto sobre la renta, particularmente al artículo 78. Entonces quieres hablarnos de este procedimiento. Sí, pues prácticamente tenemos que seguir dos fracciones que contiene el artículo 78. En la primera de ellas tenemos que identificar cuál es el reembolso por acción. Y ese reembolso por acción podemos restarle lo que sería el equivalente a la cuenta de capital de aportación por acción. Y pues si llegamos a tener algún tipo de excedente, entonces podemos disminuir esa cantidad con lo que sería la Cufin por... A ver, entonces nada más para nosotros tenemos del lado contable el capital social, el capital contribuido que se forma por capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, capitalización de las capitalizaciones que se hayan hecho de utilidades, de pasivos, etc. Y todo eso forma lo que aportaron los socios a la sociedad. Eso está contablemente dentro del capital contable en lo que se llama como capital contribuido. Y ese digamos que tiene un espejo del lado fiscal. Y este espejo del lado fiscal es una cuenta también similar, pero para efectos fiscales es la cuenta de capital de aportación. Que ahí se representa en todo lo que han aportado los accionistas hasta la fecha. ¿Qué diferencias tenemos o qué similitudes y diferencias tenemos entre el capital contribuido y la cuenta de capital de aportación? La parte contable es la fuente de saber cuánto le voy a repartir, pero las cuentas fiscales me van a saber para ver qué es lo que se tiene que pagar de impuesto. Pero hay similitudes, ¿no? Sí, exacto. Sí, por ejemplo, en la cuenta de capital de aportación vamos a llevar el control de todas las aportaciones que se han efectuado, de todos los reembolsos que se han efectuado. E incluso el control de las primas por suscripción de acciones. Y a su vez, por ejemplo, del lado contable, pues tenemos otros elementos que también pueden ir generando algunas diferencias respecto a la parte fiscal. Sobre todo, por ejemplo, en cuanto a temas como lo que decíamos, otros resultados integrales. Aunque eso no estaría en la capital de aportación, ¿no? Exacto. Y bueno, también en el caso de que la sociedad, por ejemplo, aplique normas internacionales de información financiera y sea la primera vez que las adopta, ese efecto de la primera aplicación se va a registrar también en el capital contable. Entonces, financieramente estaría ahí y para efectos fiscales, pues no hay ningún tipo de implicación. Así es. Pues de las diferentes, entonces, las particulares, en las dos tenemos aportaciones. Aportaciones. En las dos tenemos primas por suscripción de acciones. ¿Podrías explicar a nuestro público que así de manera muy general, que es una prima por suscripción de acciones? Sí, pues cuando nosotros vamos generando cierta, digamos que diferencia en el mercado como sociedad, como sociedad mercantil y entonces se va generando un valor, por ejemplo, de la sociedad en cuanto a la marca, en cuanto a algún otro prestigio. Ajá. Entonces, eso pues no se va a ver reflejado directamente en el capital. Y puede ser que algún nuevo socio se quiera incorporar y pues si la sociedad lo decide, lo puede incorporar, pero obviamente le va a costar una parte adicional. A lo que valen las acciones. A lo que valen las acciones, precisamente por todo ese prestigio que ya se ha logrado hasta el momento. Inclusive, porque bueno, las acciones tienen un valor según lo que dicen los estatutos, las actas, que es el valor que se conoce como valor nominal. O sea, vamos a suponer la acción. Cada acción tiene valor de mil pesos, ¿no? Sí, pero eso cuando nació la empresa, hoy por hoy la empresa ya tiene no nada más lo que aportaron los socios, sino utilidades, menos pérdidas, etcétera. Y pues obviamente el valor de la acción ya no nada más es lo que los mil pesos que aportaron los socios, sino los mil pesos más lo que ha ganado o ha perdido la acción en todos estos años. Entonces, aparte del prestigio, del reconocimiento que tiene la empresa, que es un elemento muy importante, pues simplemente las utilidades acumuladas que tienen esas acciones hacen que esa acción tenga un valor, un valor adicional. Y si vamos a aceptar a un nuevo accionista, pues le vamos a pedir por lo menos numéricamente lo que dicen los estados financieros. Y además de podríamos pedir algo, otro excedente por el tema del prestigio y demás, que son elementos que no siempre se reflejan en los estados financieros. Son elementos adicionales que no siempre se reflejan en los estados financieros, ¿no? Sí. Y ese sobreprecio para una aportación nueva sería lo que se conoce como prima en suscripción de acciones, ¿no? Sí, incluso ahorita que comentabas el tema del valor de las acciones, también hay que tener presente que dependiendo de la actividad a la que se dedique la persona moral, la sociedad, pues bueno, hay lo que es la ley de inversión extranjera. En ciertas particularidades, por ejemplo, para algunas actividades que están, digamos que privilegiadas para mexicanos. Y sin embargo, pues esto no impide que un extranjero pueda invertir en esa empresa. Entonces, para ellos, esa inversión de los extranjeros en la sociedad mexicana, sí la pueden hacer. Sin embargo, pues tienen valor cero en estas acciones y se le conoce como inversión neutra. Entonces, también son como que algunos otros aspectos que tenemos que tener en consideración. De hecho, hay diferentes tipos de acciones, ¿no? Que tienen diferentes tipos de derechos. Sí. Hay acciones, lo que conocemos como acciones comunes, ordinarias. Y hay acciones preferentes, por ejemplo, que tienen derecho a cobro de dividendos preferenciales, etcétera. Porque realmente son accionistas que pagan, hacen aportaciones a la sociedad, a lo mejor con un costo más alto, pero a cambio de ello no tienen derecho a votar en ciertas decisiones de la sociedad. Entonces, se les paga su silencio con dinero, ¿no? Sí, exacto. Y es vía el pago de estos beneficios especiales que tienen estas acciones preferentes. Entonces, creo que es importante lo que señalas de ver qué tipo de acciones se van a reembolsar. Si son acciones comunes, si son acciones preferentes, si son acciones que representan alguna inversión neutra. En este caso que acabas de plantear, que ahí no nada más hay que ver, o sea, sí hay que ver los estatutos, pero también hay que atender lo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Respecto a los derechos que tienen los accionistas que son dueños de estas acciones, ¿no? Entonces, no es nada más en qué porcentaje participan en el capital, sino qué derechos especiales tienen los bonos fundadores, etcétera. Lo que derechos especiales tienen respecto al resto de los accionistas para ver cómo afecta esto el importe del reembolso que se van a llevar, ¿no? En este caso. Y bueno, entonces, en este caso tenemos la cuenta de capital de aportación fiscal, que son aportaciones, primas por suscripción de acciones, menos reembolsos. Y tenemos el capital contribuido, que es aportaciones, el contable, digamos que es aportaciones, primas por suscripción de acciones. Una de las diferencias son las aportaciones para futuros aumentos de capital, que esas nada más juegan para efectos contables, no juegan para efectos fiscales, hasta que no formen parte del capital ya con todas las de la ley. Y también de lado contable, pues sí entrarán aquellas, bueno, que no son aportaciones, aquellas utilidades que se convirtieron en capital vía la capitalización de utilidades. Que eso no tiene efecto del lado fiscal, ¿no? Sí, no. No tiene efecto porque existe otra cuenta para efectos fiscales que controla las utilidades. Y si permitieran que se aplicaran en la parte del capital, pues se duplicaría para efectos fiscales, ¿no? Sí. Y bueno, ya con eso tenemos los dos, las dos movimientos, las dos cuentas con sus movimientos. Pero esta también tiene la particularidad que siempre se actualiza, ¿no? Con la inflación. Sí. Contablemente, no necesariamente. Sí, así es. Sí, y bueno, del punto que comentabas de las aportaciones para futuros aumentos de capital, también me parece importante, pues, comentar a la audiencia que contablemente se requiere que estas aportaciones para futuros aumentos de capital estén en un acta de asamblea para efectos de que se puedan registrar en un acta de asamblea. Así es. Sí, de hecho, marca varios requisitos para que formen parte del capital, ¿no? Que haya un documento que demuestre que sí se van a capitalizar, que hay una promesa de capitalizarse, ¿no? Uno, este, que digan que nunca se van a devolver. Que no se van a devolver. Y este, no recuerdo cuál otro, pero son de los casos que señalan. Y dicen, bueno, si cumples estos requisitos, se van a quedar dentro del capital contribuido, dentro del capital de la sociedad y no como una deuda, ¿no? Sí. Y es importante porque muchas veces se pueden manipular este tipo de cuentas para mostrar un balance con un capital más sólido, más fuerte. Y en realidad no es cierto, o sea, porque no hay certeza de que realmente se vaya a capitalizar esa cantidad que los socios aportaron y que de momento todavía no forma parte del capital. Nos referimos a capitalizar en el sentido de que se van a dar acciones por ese dinero que aportaron los socios en un futuro. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque así lo decidieron en este momento. Entonces, de hecho, ya me acordé de la tercera condición, es que el importe aportado por aportaciones para futuros aumentos de capital corresponda a múltiplos, digamos, del valor de las acciones. O sea, que cubra el equivalente a un cierto número de acciones de acuerdo a su valor nominal. Nominal, ajá. Y bueno, son de las condiciones que señalan respecto a la cuenta, a las aportaciones para futuros aumentos de capital. Pero es un tema contable que, digo, que no va a tener efectos en el cálculo para efectos fiscales, pero siempre hay que tener presente cuáles son los requisitos para que esté dentro del capital contable. De hecho, me gustaría también aquí mencionar, porque luego entre los contadores es muy común que esto no sé por qué, que no se sabe a veces como que cuando una socio se compromete a aportar capital, que se dice que suscribe capital, o sea, vamos a suponer nos reunimos y decimos necesitamos 10 millones de pesos y yo digo, ay, yo pongo tres y tú dices tú, yo pongo siete, ¿no? El compromiso como tal ya obviamente se va a plasmar en el acta, se va a registrar aparentemente un incremento en el capital independientemente de que todavía no lo hayamos pagado. Eso es lo primero que se nos ocurre, pero resulta que no lo hemos pagado. Entonces, lo que dice la NIF es que no lo puedes registrar como una cuenta por cobrar. Entonces, tienes que registrarlo como un incremento y como una disminución al propio capital. Es decir, en un balance, ese movimiento en realidad no se va a ver, porque muchas veces los contadores lo registran como un incremento de deudores diversos, cuentas por cobrar con abono al capital. Y pues ya ahí está el engaño, ¿no? Porque la sociedad aparece con un capital muy sólido y resulta que no, no ha entrado en un peso de los 10 millones prometidos o entró el 10 o 20 por ciento que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles como mínimo. Pero nada más. Entonces, eso es de las cosas que tenemos que cuidar también, verificar que se haya tratado de aportaciones efectivamente realizadas, aceptada de dinero, ya sea con dinero, con bienes, pero que se haya cubierto la aportación. Que se haya cubierto la aportación, sí, exacto. Y bueno, entonces tenemos estas dos cuentas para efectos, el capital contribuido, el capital de aportación. Y la otra cuenta que tenemos para efectos fiscales, que nos sirve, que la tenemos que tomar en consideración para ver si hay o no pago de impuestos, es la cuenta de utilidad fiscal neta. Utilidad fiscal neta. Y esta cuenta, ¿qué representa? ¿Cómo se forma? De manera general. Sí, pues de manera general va a ser una cuenta que va a llevar el control de las utilidades que ya han pagado el impuesto sobre la renta y que en algún momento, cuando se quieran distribuir, pues se puedan distribuir en principio sin el pago del impuesto sobre la renta, porque ya lo han pagado. Ahí nada más un punto. ¿Quién ya pagó el impuesto sobre la renta? Cuando decimos que ya pagaron el impuesto sobre la renta, ¿se refieren al pago por parte de quién? Por parte de la sociedad. Así es, porque esa es una historia, pero ya cuando el accionista reciba dividendos o utilidades, pues él va a tener que considerar como ingreso los dividendos o utilidades que recibió de la sociedad. Sí. Calcular el impuesto y a lo mejor, bajo ciertas condiciones, restarle el impuesto que ya pagó la empresa. Sí. Pero estamos ahorita hablando del ISR que debe pagar la empresa, que conocemos como ISR corporativo, a una tasa en México del 30%. El 30%. Entonces, ese control de lo que ya pagó el 30% es lo que se lleva en la CUFIN. Sí, así es. La cuenta de utilidad fiscal neta. Cuenta de utilidad fiscal neta. CUFIN. Que no se nos olvide. Y entonces, ahí están todas las utilidades por las cuales la sociedad ya pagó. Sí. Ajá. Sí. Y entonces, pues bueno, ya pagó el impuesto sobre la renta a nivel corporativo, a nivel sociedad mercantil. Y pues en el momento en el que se distribuyen a los... A la accionista que se va. A los accionistas. Ajá. Bueno, hablando del rembolso de capital, porque también le aplica para dividendos, ¿no? Pero vamos a referirnos en particular al rembolso de capital. Ahorita que se va nuestro accionista y que decimos, ah, pues le toca tanto. Si le toca determinada cantidad, a eso le restamos. Eso es contable, con base en la contabilidad. Ajá. Y a eso le restamos. Lo que es la parte de la CUCA por acción. La cuenta de capital de aportación. Capital de aportación por acción. Y si tenemos un excedente, entonces podemos tomar esa parte de la CUFIN. Entonces, el excedente, digamos, al decir, bueno, te toca tanto. Y luego decir, ah, bueno, a eso que te toca, le voy a quitar lo que aportaste actualizado, que eso está controlado en la cuenta de capital de aportación. Se lo resto. La diferencia, pues, son utilidades desde el punto, ya con parámetros fiscales. Sí. Ajá. Y esas utilidades, pues, hay que ver si ya la empresa pagó o no pagó el impuesto. Y entonces se hace la comparación con la cuenta de utilidad fiscal neta. Sí, así es. Y, pues, bueno, antes de ver qué pasa con esta cantidad, vamos a una pausa y después de la misma regresamos. ¿Te parece? Sí, muy bien. Bueno, continúen con nosotros, por favor. Pues ya estamos de regreso. Y entonces decíamos, bueno, con base en la contabilidad, con base en el capital contable, decidimos cuántos le va a tocar al accionista que se quiera retirar. Y ya para el cálculo del impuesto, hay que ver de ese dinero que le estamos dando cuánto corresponde a lo que le aportó, pero actualizado con la inflación. Y para eso tenemos una cuenta para efectos fiscales, que es la cuenta de capital de aportación. Entonces, lo que le toca de esa cuenta se compara, digamos, contra lo que le vamos a entregar. Y lo que exceda a lo que le toca de esa cuenta son utilidades, bajo parámetros, o sea, ya considerando para efectos, parámetros fiscales. Y entonces hay que ver si esa utilidad ya pagó o no pagó impuesto. ¿Por quién? Por la persona moral, porque no puede salir ni cinco centavos de la empresa para el accionista, vía dividendos o vía utilidades, si no se verifica que ya se pagó el 30% que debió haber pagado la empresa sobre esas utilidades. Y por eso se hace esta comparación contra la cuenta de utilidad fiscal neta. Y entonces, ¿qué resultados podemos tener ahí? Sí, por ejemplo, si con la COFIN fue suficiente, entonces ya no se generaría una utilidad. Pero nada más ahí no es toda la COFIN la que se considera, nada más es la COFIN que le toca al accionista. La COFIN que le toca al accionista, sí. Sí, esto es muy importante porque solamente es la que le corresponde al accionista. Ahí hay un tema, bueno, importante de carácter fiscal. Bueno, con la reforma de 2014, la COFIN tuvo, la cuenta de utilidad fiscal neta tuvo un parteaguas. Y llevamos dos cuentas de utilidades fiscal neta, la que venía con utilidades de hasta 2013, de antes y hasta 2013, y la que se formó con utilidades que se generaron a partir de 2014. ¿Por qué se hizo esta separación de cuentas? Sí, pues en principio el saldo de la COFIN ha generado pues varios temas controvertidos en cuanto a... Ah, bueno, eso sí, a los saldos históricos y demás y demás, ¿no? Sí, partiendo por ejemplo de la reforma de 2002. Empezando por ahí que nos quisieron llevar al baile quitándonos la cuenta de utilidad fiscal neta y decir que no habíamos perdido nada. No habíamos perdido nada y después dieron un procedimiento a través de reglas de miscelánea. Muy discutible. Muy complejo, que a veces en algunos casos daba algo parecido al saldo de la COFIN, en la gran mayoría. Podríamos perder mucho y ahí la corte primero dijo que no teníamos de qué quejarnos, que el procedimiento era correcto y después dieron marcha atrás y luego hubo una jurisprudencia por contradicción de tesis, ¿no? Donde ya dijeron, momento, lo que va a quedar es esto. Es esto. Y lo que quedó fue a favor en contra del contribuyente. Sí. Fue a favor, ¿no? A favor, sí. Que dijeron que no, que era una cuenta que constituía una obligación adjetiva, pero que sí se tenía que, para su análisis, tenía que aplicarse principios constitucionales, ¿no? Sí, sí, así es. Y también, pues, hubo algunos otros temas ya más adelante en 2005 con la disminución de la PTU. Generó algunas interpretaciones y entonces, desde mi punto de vista, pues, para evitar continuar con ese tipo de interpretaciones a partir del primero de enero de 2014, pues, decidieron manejar una cuenta nueva. Bueno, abrogaron la ley y crearon una nueva ley, ¿no? Sí, se creó una nueva ley y en esa nueva ley dijeron, vamos a partir de un nuevo saldo de la Cufin. Sin embargo, pues, te reconocemos el saldo. Y también porque se vino la reforma. Digo, luego a veces la gente no se entera, no se da cuenta, no se envuelven en tantas cosas tan complejas, sobre todo estos temas fiscales que son tan complejos, que luego no nos damos cuenta de lo que perdimos en el camino, así como, ¿dónde quedó la bolita, no? Sí, exactamente nos hacen eso, ¿no? Aquí hay que considerar que hasta 2013 la tasa corporativa, la tasa aplicable a las utilidades de personas morales, era 30% y nada más, ¿no? Sí. Y a partir de 2014 la tasa se incrementó, se creó una sobretasa a las utilidades de personas morales vía la retención que se les hace a los accionistas cuando cobran dividendos o utilidades de las personas morales. Y esta tasa, bueno, si consideramos que el 30% se aplica sobre la utilidad antes de impuesto, aunque la tasa de retención es 10%, en realidad el efecto de pago del impuesto sería un 7%, porque lo que cobra el accionista son 100 de utilidades menos 30 de impuesto, cobra 70, y sobre eso le retienen el 10, que es 7. Aunque digan que es 10, pues viene siendo el efecto neto es de 7, ¿no? Sí. Entonces la tasa nos la subieron de 30 a 37% en 2014. Aparte de que no sé si fue en ese año, creo que también fue en ese año, donde además la tarifa de personas físicas, que siempre había tenido una tasa similar, no recuerdo en qué año fue, pero creo que fue en ese mismo año, la tarifa de personas físicas tenía como tasa máxima 35%, y en muchos años era la misma tasa que aplicábamos en personas morales, era la misma tasa máxima que se aplicaba en personas físicas. Así es. Y creo que fue en ese año que subió de 30, o fue antes a lo mejor, a 35. Fue en ese año. Pero es que había otros años en que también ya nos habían hecho algo así. Sí. Pero bueno, entonces de 30, la tasa máxima que hoy por hoy tiene las utilidades en México, y eso si no nos equivocamos y ejercemos opciones que no debemos, la tasa máxima óptima en México para las utilidades de empresas de personas morales es 42%. Puede ser menos, pero no debería pasar de eso, pero sí podemos caer en más por errores en el momento de elegir opciones en el cálculo del impuesto de los accionistas personas físicas. Sí. Pero o sea, sí, nos aumentaron de 30 a 42%. O sea, estamos hablando que el 12%, o sea, un 12%, que estamos hablando que fue un 40% de impuesto. Sí, incluso esa tasa del 10% era, ya se tenía en México desde la década de los 40s, y pues me llamó la atención que la reincorporaron, ¿no? Y precisamente da ese incremento importante a nivel general en la tasa. Porque es un castigo a las utilidades, bueno, es un sobreprecio, un sobre, sí, sobreprecio fiscal a las utilidades de personas morales. Si tú realizaras esa misma actividad, vamos a suponer que la empresa fabrica zapatos. Si tú decidieras fabricar zapatos como persona física con actividad empresarial, la tasa máxima que pagaría sería 35%. Sí. Pero por el hecho de que se te ocurrió formar una persona moral, porque tienes otros socios, que hay opciones en personas físicas para poder trabajar con otras personas, que es la negociación en copropiedad. Pero bueno, decides formar una persona moral y por eso ya la tasa se te va del 30. O sea, la tasa máxima puede irse del 35 al 42. Del 42. Y entonces, como que no queda conciencia de todos esos cambios que hubo. Lo mismo de que se vuelve tan complejo y que te por acá una cuenta, por acá este cálculo, por acá este dato, que pierdas la perspectiva de lo que eso implica y de cuánto se incrementó el impuesto de un año a otro. Sí. Entonces, nace esta sobretasa del 10% en 2014. Y dicen, bueno, vamos a separar también por eso la cuenta de utilidad fiscal neta. Y lo que se reparte de la Cufin de 2013, no se le hace retención para no aplicar la reforma hacia atrás. Sí. Pero lo que se reparte de 2014 en adelante, ahí está la... Porque ahí es donde está el castigo a la sobretasa, digamos, a las utilidades. Sí, 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 eso. Sí, el 10% a personas físicas y también a residentes en el extranjero. Y entonces, bueno, entonces tenemos estas dos Cufines y el accionista que se va, si le estamos repartiendo utilidades, hay que ver si ya pagaron o no pagaron impuesto. Si la empresa tiene esta Cufin de 2013 y Cufin de 2014 separadas las dos, a él se va a separar de las dos Cufines la parte que le toca a él en lo particular. No podemos sacar todo de una porque si no castigamos a los que se quedan, ¿no? Sí, sí, de hecho, en la práctica es muy meticuloso todo este cálculo porque se tiene que hacer todo un análisis muy detallado de la tendencia accionaria. Incluso, pues, hasta identificando con mucha precisión el tema de presentación de declaraciones complementarias. Porque en muchas ocasiones lo que llega a suceder es que se presenta una complementaria y la complementaria se reconoce como si fuera sido el cálculo de la declaración normal. No se actualiza la cuenta de utilidad fiscal neta con la complementaria, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, y pues cuando tenemos partes sociales todavía esto se complica más porque como no hay, como en las acciones, pues un título de cada acción. Aquí es en proporción. Son porcentajes, ¿no? Son puros porcentajes. Yo soy dueño del 75, tú eres dueño del 25 y eso es lo que se vale, ¿no? Sí, exacto. Sí, entonces, pues sí, se vuelve un poco más complejo. Y pues en este caso, una vez que se ha identificado cuál es la Cufin por cada acción. Aquí le toca a donde se va. Y entonces dice, bueno, sí pagó el impuesto ya y se lo puede llevar. Se lo puede llevar. Pagar adicionalmente. O si hay una parte o todo que no ha pagado el impuesto por parte de la empresa, la empresa tiene que pagar. Sí, así es. Y entonces tendrían que multiplicar ese monto de utilidad por el factor de 1.4286 y a ese resultado aplicarle la tasa del 30%. Sí, este factor se aplica porque el legislador considera que cada peso que está en el capital contable que se va a repartir entre los accionistas por la aplicación de las normas de información financiera ya tiene 30 centavos de impuesto restado. Se haya pagado o no se haya pagado. Entonces, en teoría, si esto es así, pues entonces la utilidad que reciben es utilidad después del 30% de ISR y lo que se hace es convertirlo con este factor que se llama de piramidación, convertirlo en utilidad antes de restarle el 30% de ISR. Y entonces sobre eso se calcula en su caso el impuesto que haya que pagar, que es la tasa del 30%. Sí, la tasa del 30%. Esto es a nivel, digamos, de lo que se lleva el accionista y como que queda muy claro cuánto te toca, cuánto aportaste actualidad, pesos de poder adquisitivo de hoy, cuánto es utilidad, si ya pagaron impuesto a las utilidades o no por parte de la persona moral, si ya lo pagaron, pues llévatelo. Y si no lo han pagado, pues a pagar, ¿no? La empresa tiene que pagar. Y al accionista, pues en su caso se le va a retener su 10% con las condiciones que ya mencionamos. Pero hay un segundo cálculo. Sí, sí, así es. Se tiene que comparar ese reembolso contra lo que sería la cuenta de, bueno, lo que sería contra lo que es el capital contable según normas de información financiera. Ese capital contable tendría que estar con efectos de inflación según normas de información financiera. Hasta hace algunos años teníamos un procedimiento que nos daba un parámetro para actualizar. Sin embargo, pues ya no existe en el reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? Bueno, ahí dice que se actualice conforme a normas de información financiera. Hoy por hoy, ¿cuáles son las reglas que aplican en materia contable sobre si se debe actualizar o no la información financiera? Sí, pues en principio tendremos que atender a lo que es la NIF B10 para efecto de México y en el caso, bueno, de las normas mexicanas. Y para efecto de IFRS, por ejemplo, lo que son las guías relacionadas con economías con hiperinflación. Y todavía no estamos en ese punto con todo nuestro 8 por ciento, que ya bajó a 7. Ya bajó a 7. Creo que va abajo de 7, pero ya va por ahí, va bajando y por ahí. Sí, exacto. No estamos en hiperinflación ni nada que se le parezca. No, todavía no. No, hemos tenido años de inflación verdadera y no, 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 eso fue eso. Pero entonces, ¿contablemente actualizamos la información o no, de acuerdo a las normas de información financiera? Pues hasta el momento no se han dado las condiciones para el reconocimiento de la NIF B10. O sea, la NIF, las normas financieras que son las normas de información financiera, por eso hablamos de la NIF. Las normas contables o NIFs establecen ciertos requisitos para que se actualice la información contable y no se han dado. Sí, no, no se han cumplido. Y entonces no se actualiza hoy por hoy la información contable. Entonces, las cifras contables están históricas. Sí. Pero la cuenta de capital de aportación para efecto, que es fiscal, la cuenta de utilidad fiscal neta, están actualizadas, porque así lo marca la ley del ISR. Sí. Eso genera distorsiones, ¿no? Deberían, digo, por lo menos para estos cálculos deberían establecer que obligatoriamente se actualizara la información financiera para cuando estás en reembolso de capital en esos temas, ¿no? Sí. Debería ser una condición, ¿no? Sí, debería haber un parámetro solamente para efectos fiscales respecto de lo que actualmente se considera capital contable. Sí, que se actualizara únicamente para esos efectos contablemente hablando, ¿no? Sí, porque incluso en cuanto a legalidad, por ejemplo, puede ser que el CINIF llegue a efectuar alguna modificación a la CINIF C11, por ejemplo, o que incluso en el marco internacional, el IAS o IFRS, efectúe modificaciones a las normas relacionadas con el capital contable y pues tengamos indirectamente un efecto fiscal en México. Esto se da mucho, por ejemplo, en capitalización delgada, cuando tenemos que comparar el capital contable contra el pasivo o bien, como en este caso. Con partes relacionadas, ¿no? Sí. O en este caso, en el reembolso de capital, en donde se tiene que tomar el capital contable como un parámetro. Y puede no estar actualizado y las cuentas fiscales sí, ¿no? Sí. Y entonces se generan como estas distorsiones en un momento determinado, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuál es la razón de este segundo cálculo? El segundo cálculo que establece la ley en el artículo 78 es el reembolso determina si es por segunda ocasión, qué parte es el reembolso, porque lo primero ya lo hicimos a nivel del accionista, cuánto le toca, cuánto le toca de cuca, cuánto es su utilidad, cuánto es su utilidad, qué pago impuesto, etcétera. Todo ese proceso ya lo hicimos. Pero en este segundo cálculo, todo el reembolso que se le va a hacer al accionista se califica por segunda ocasión como utilidad y para ello se toma como parámetro la diferencia entre el capital contable y la cuenta de capital de aportación, ¿no? Sí, sí. Para asegurarse que de ninguna manera el socio o accionista que se va a retirar, pues, si lleve algún tipo de utilidad. Incluso, pues, se señala en esta fracción segunda que en caso de identificar algún tipo de utilidad, pues, podríamos poder, bueno, se disminuye lo que sería la utilidad de la fracción primera. Ajá. Entonces, se toma el reembolso en su totalidad, se hace una segunda calificación de utilidad distribuida para efectos fiscales. Para ello se toma la diferencia entre, este reembolso será utilidad distribuida hasta por, y no más allá, ni más allá del reembolso, ni más allá de la diferencia entre el capital contable y la cuenta de capital de aportación, ¿no? Sí, sí, así es. Y si hay utilidad distribuida, pues, se le resta lo que ya habíamos considerado como utilidad distribuida a nivel del accionista, ¿no? Y entonces, la diferencia será la segunda parte de la utilidad distribuida. Y en ese caso, otra vez, vamos a ver si ya pagó impuesto o no pagó impuesto. Y se vuelve a comparar contra la cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso, pues, bueno, se considera que hay una utilidad que está distribuyendo al accionista con motivo de ese reembolso. Ajá. La sociedad tendría que estar informándole también al Servicio de Administración Tributaria. Habrá que pagar en todo caso el impuesto, ¿no? Así es, pagarlo. Sobre este cálculo. Exacto. Si es que no proviene todo de Cufin, ¿no? De Cufin. Ajá. Pero en este cálculo la ley establece que si se genera esta segunda utilidad distribuida, independientemente de que pague o no pague, porque puede provenir o no provenir de la cuenta de utilidad fiscal neta, esta cantidad se suma a la cuenta de capital de aportación como una especie de aportación para futuras reducciones de capital o para la liquidación de sociedades. Sí, así es. Y entonces esto a quien beneficia es a los accionistas. Sí. A los que se quedan. A los que se quedan. Ajá. Entonces es como un cálculo anticipado de diferencia entre lo contable y lo fiscal, ¿no? Sí. Sí, porque se va a incrementar al saldo de la cuenta de capital de aportación. Para los que se quedan. Para los que se quedan. Todas estas reglas se aplican a la liquidación de sociedades. Ajá. O sea, y que la liquidación de sociedades es cuando la sociedad se muere. Sí. Ajá. Sí, exacto. Entonces esto implica, si lo vemos por todo lo que hemos repasado, que en el último instante de vida de la empresa se van a comparar todo el capital contable contra todas las cuentas fiscales, cuenta de capital de aportación y cuenta de utilidad fiscal. Lo que el legislador reconoce como el valor de la empresa a nivel fiscal de lo que ya pagó impuesto o lo que aportan los socios, ¿no? Sí. Y la diferencia pagaría impuesto. Ya sea, lo estamos viendo en el reembolso de capital, pero también pasaría en una liquidación de sociedades. Entonces podríamos concluir que todas las utilidades contables al final del camino pueden quedar sujetas a imposición. Sí, sí, así es. Independientemente de los cálculos que hacemos año con año y que hay diferencias entre lo contable y lo fiscal, al final del camino, en la liquidación de sociedades o en el reembolso de capital, todas las utilidades contables quedan sujetas a imposición, ¿no? Sí, sí, todas van a tener que pagar en algún momento el impuesto sobre la renta. ¿Cuál sería tu opinión, entonces, en este contexto de la importancia de las normas de información financiera para estos cálculos? En el sentido de que, pues, obviamente las utilidades contables tienen que estar perfectamente calculadas y nuestro parámetro de medición ahí, lo que tenemos que aplicar son las normas de información financiera, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, a mí me parece que es sumamente importante, por ejemplo, la aplicación del, en particular de las normas NIC-12, por ejemplo, para IFRS, impuestos a la utilidad para efectos de México, la NIF-D4, y si es alguna norma de Estados Unidos con USGAP, sería el IAS-410. Entonces, para efectos de asegurarnos que sí se están cumpliendo con temas de impuestos diferidos, porque en la medida en la que nosotros apliquemos estas normas, que incluso… Para el cálculo de las utilidades contables. Para el cálculo de utilidades contables nos va a llevar a un parámetro en donde vamos a regular o estandarizar, digamos, que las utilidades contables, lejos de todas las variaciones que pudiera haber de algunas partidas que… Pueden estar sujetas a interpretación, ¿no? Sí, aunque son acumulables en un ejercicio, deducibles en otro, y también llevar a control de… Bueno, son tres principales rubros, partidas temporales, créditos contra impuestos sobre la renta y efecto de pérdidas fiscales. Ajá. Entonces, pues es lo que tenemos que estar seguros de que las utilidades contables están bien calculadas conforme a la normatividad que nos aplique en materia contable, ¿no? Sí. Y porque es lo que va a estar a final del camino sujeto al pago del impuesto. Ya se había, en este ejemplo, había el reembolso de capital cuando un socio se va, o en el último respiro de vida de la sociedad en la liquidación de sociedades, ¿no? En ese caso. Sí. Y aquí, entonces, como que este segundo cálculo, no sé cuál sea tu opinión, este segundo cálculo que realmente beneficia o afecta a los accionistas que se quedan, no al que se va. Al que se vaya es el cálculo, lo que le tocaba y lo que tenía que pagar y la retención que se le tenía que hacer. Y ya se hace boles en su declaración anual con lo que es utilidad y lo tendrá que acumular y calcular su impuesto personal, ¿no? Pero para los que se quedan, como que este segundo cálculo es como una especie de corte de caja anticipado de lo que va a suceder en la liquidación de sociedades. A esta fecha, ¿cuáles son las utilidades contables que no han quedado sujetas a imposición para los accionistas que se quedan? Que se quedan. Y se calcula y se paga el impuesto en su caso, pero como no se la llevaron, porque en realidad no salió de la empresa. Por eso se incorpora a la cuenta de capital de aportación, ¿no? O no sé qué opinas tú en ese caso. Sí, 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 coincido contigo porque si al final del camino es un corte, porque posteriormente al momento en que se vaya a liquidar la sociedad, pues esas utilidades contables van a tener que pagar el impuesto sobre la renta. Así es. Y entonces se hace el pago anticipado, pero como no se lo llevaron, se lleva el capital de aportación, ¿no? Sí. Y al futuro, pues eso les va a beneficiar porque ya anticiparon un pago del impuesto que ya estará libre del impuesto cuando alguien más se retire o cuando se liquide la empresa, ¿no? En ese caso. Sí, y también en este, cuando se dé el reembolso, por ejemplo, se tiene que estar emitiendo un comprobante fiscal para que, pues, avise al SAT de que se está dando esta reducción de capital. Aunque también está el portal de la Secretaría de Economía, están los avisos de los cambios de estructura accionaria, tanto al SAT como a la Secretaría de Economía. Si el notario participa, pues, a lo mejor también tendrá que informarle a través del Declaranot. Sí, son, en los últimos años me parece que se han incrementado impresionantemente ese número de avisos, ¿no? Bueno, y aparte está la contabilidad, ¿no? Sí. Ahora, hoy, por hoy más todavía, ¿no? Las balanzas que mandamos mes con mes, pues, en todo caso, ahí deberían, este, la información contable que le mandamos al SAT mes a mes, ahí se va a reflejar el reembolso de capital. Y aparte de esa información que le enviamos al SAT, bueno, ahora con los cuatro estados financieros que tenemos que incluir en las declaraciones anuales. El de variaciones en el capital contable. El de variaciones en capital, el de, obviamente, el balance de oposición financiera, este, ahí va a venir todo, todos esos movimientos, todo tiene que coincidir. Y tenemos que hacer todos estos cálculos, son complejos, pero pues tenemos que aprenderle, ¿no? Porque no hay de otra, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, como que son muchísimos avisos y con muchas particularidades, por ejemplo, este CFDI, pues, es de retención de contribuciones e información de pagos. Y a pesar de que es el concepto de reembolso, se utiliza el complemento de dividendos. Porque son lo que, digo, cuando los accionistas normalmente se les dan, pues, en teoría, cada año, a veces no siempre, se les da lo que, la parte que les toca de las utilidades que recién generó la sociedad, pues, son dividendos. Pero en ese caso son las utilidades que estaban acumuladas y que les están correspondiendo en este reembolso del capital, ¿no? Este, porque ya se va o porque se va a liquidar la sociedad, etcétera, ¿no? Sí. Y ahora sí hay un caso ahí particular de algún juego que estaban haciendo en la práctica donde las enajenaciones de acciones decían, oye, pues, eso de vender acciones es muy complicado. Porque, pues, hasta tenemos que contratar a un contador para que nos dé una opinión sobre un dictamen sobre si la enajenación de acciones hizo bien desde el punto de vista fiscal, etcétera. Oye, mejor nos ahorra, y hay que retener un montón de impuesto, ¿no? En la venta de acciones. El que compra tiene que quitarle al que vende un montón de dinero por la retención de impuestos. Y decían, mejor vamos a hacer como que aumentamos capital, y así entra el accionista nuevo, y el que se va a ir, porque va a vender sus acciones, que diga que reembolsa capital, ¿no? Y entonces disfrazaban esa enajenación de acciones de reembolso de capital para ahorrarse el dictamen, para bajarle a la retención, por mil cosas, ¿no? Entonces, el legislador que determinó, pues, obviamente se dio cuenta de todo esto y dijo, ahí va el cambio de la ley, para que no me hagan ese tipo de trampas, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Sí, pues, consideró que se trata de una enajenación de acciones. ¿Cuándo se dan qué condiciones? Sí, cuando se da un aumento de capital y en un plazo de dos años se reduce. Así es. El famoso sube y baja, ¿no? El famoso sube y baja. Entonces dice, no me cuentes, y entonces tiene efecto, a pesar de que digamos que es reembolso de capital, si en los dos años previos al reembolso hubo un aumento de capital, se le va a dar el tratamiento de enajenación de acciones. Enajenación de acciones, sí. Que es medio complejo, ¿no? Porque, bueno, dijeron, sí, dale el efecto, pero no queda muy claro, pues, quién vende, quién compra, quién retiene, porque al final de cuentas no hay una persona, bueno, o sea, puede no haber una persona identificada, o como tal, y entonces quién le va a retener al vendedor, al supuesto vendedor, el impuesto que corresponde por esa supuesta venta de acciones, como que quedaron puntos por aclarar. Nada más dijo, le das el tratamiento de enajenación de acciones, pero no dijo quién retiene o cómo opera la retención o qué pasa en esos efectos, ¿no? Sí, en general, sí me parece que hay muchos puntos particulares que no están totalmente regulados. Así es. Sí, entonces sí, sí, no, no, hay mucha falta de precisión en ese famoso subiva. Entre otras, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo, Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un tema muy complejo, con muchas particularidades, pero creo que quedó claro y además de una manera muy amplia y con temas muy, muy, muy especiales, ¿no? Pues nuevamente te agradecemos. Y a nuestro público los invitamos la próxima semana con el tema liquidación de sociedades. Aquí los esperamos. Tenemos una cita. ¡Gracias! ¡Gracias!